El fuego pasó en la chiquitanía, pero aquí en el municipio de San Rafael dejó una huella incalculable y una huella de devastación, pero el peligro no termina. A mis espaldas podemos ver un urno artesanal de producción de carbón. Este carbón se produce de forma ilegal en este municipio. Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre el funcionamiento de este tipo de herramientas. Para mostrar los hornos, que son la amenaza constante para nosotros como bosque mexicano por la producción de carbón es ilegal o legalmente, pero esto creo que la ABT debe tener una respuesta más clara y concreta porque este es uno de los primeros hornos que encontramos, pero al fondo hay como unos 20 o 30. No estoy equivocado, porque en una comunidad que se llama La Bifa hay como 8 hornos en el mismo lugar. La verdad que la explotación que hacen las comunidades campesinas es carbón, pero más de eso del carbón son, pueden ilegal, ya abusan mucho de la naturaleza, contaminación del medio ambiente, y fíjense, eso también algunas cosas pasan y ha provocado también incendios acá en la zona. Entonces el carbón que sale de acá, hay una parte que es legal y otra parte ilegal. Eso, ¿quién lo tiene la culpa? Después el Estado, autoridades, el ABT. Para la comunidad campesina, yo ya sé la realidad, no hay restricción, pero vaya a una comunidad indígena, alguien a solicitar, son varios requisitos que piden, y más se cansa uno y no da. Entonces hay privilegios para ello, menos para el propio originario, nosotros nos desplazaron en esta gestión. Gracias.